Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestra persona, puede ser vuestro ex, ex marido, ex mujer, de dinero, para obtener grandes ganancias, para que se abran los caminos, desbloquearos aquello que tenéis, yo puedo hacerlo eso y mucho más. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede, yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque la magia, amigos, sí existe y está aquí para ayudarnos. Voy a comenzar vuestra tirada, Sagitario, tengo cuatro barajas, este oráculo muy hermoso que utilizaré al final para saber información de lo que va a suceder en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo el tarot con esta baraja que está basada en la luna, el subconsciente y los sueños. Y que cuando la estaba barajando, como siempre hago, coloco una primera carta que corresponde a vosotros. Sagitario, con la templanza, número 14, mirad lo que sucede aquí. Todos los pensamientos de tu persona, de ti mismo, están en otra parte y no tan lejos de ti, Sagitario. Tengo mi baraja de mensajes también para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio Sagitario y qué piensa ahora de ti y también cada vez que recuerda tu nombre. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que son 120 cartas. Como veis, amigos, están basadas en el tarot y con muchísima más información, consejos de cómo lograr vuestra unión. Y también en el área material, porque sé que a veces me decís, Esther, ¿y qué va a ocurrir en el trabajo, en el dinero? ¿Voy a obtener recompensas? También nos lo dirán las cartas si es necesario. Voy a sacaros, lo primero de todo, Sagitario, vuestras iniciales, Sagitario, Sagitario en el amor, Sagitario, Sagitario, y estas para vosotros, amigos. Gracias a todos, amigos míos, por llegar. A nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, cada comentario tan bonitos, amorosos, con tanto cariño y compartiendo vuestras historias. Os leo siempre y os respondo siempre que puedo, lo sabéis. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, porque entre todos, no es solamente mi energía, amigos míos, sino también la vuestra, hacemos lecturas para llegar hasta nuestra unión y conseguir aquellas metas que queremos. El tarot no se hizo para decirnos que no podemos conseguir algo. Yo tampoco hice esta baraja para deciros que es imposible, sino que debemos a veces tomar algunas direcciones en la vida y cambiar, pero sí que podemos alcanzar lo que queremos. Voy a invocar desde aquí, Sagitario, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia. También la unión que buscáis y cualquier sueño material. Comenzamos, Sagitario, los que no me conocéis y acabáis de llegar al canal, mi sol está en Sagitario. Así que vamos a ver, amigos míos, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses? Sagitario, la primera carta para vosotros. Quería sacaros esta carta, porque no es cualquier carta la que tengo aquí, amigos míos. Podéis sonreír. Os he dicho, vuestros pensamientos están en alguien, aunque penséis que estén muy lejos, porque aquí estoy hablando del universo, y está muy cerca de vosotros, como la templanza, con comunicación. Precisamente, esta carta, hablándome de las de Pentáculos. Signos, Tauro, Virgo y Capricornio. Número uno, hablándome de comienzos, y está además en la sefira de Keter, en el árbol de la vida, que representa el chakra de la corona, nuestra corona de la cabeza también. Y está hablándome de que a través de ahí, todos nuestros tones y lo que vemos en el mundo material, se nos es concedido en la tierra, y debemos dar gracias por ello. Y precisamente, las de Pentáculos, representa que una persona, Sagitario, que puede conocerte, o esté en tu pasado o en este mismo presente, desee entregarte un anillo, comprometerse contigo, vivir los dos juntos, entregarte en esta hermosa playa, como veis aquí, un paleo nupcial, donde se casan también los novios. Tu persona desea estar en el agua, que ya lo está también soñando contigo, pero también andar sobre la arena y pisar tierra, porque desea entregarte el Pentáculo más hermoso que haya existido, los bienes materiales, compartirlos contigo, y también su alma, que está dentro de este Pentáculo, con todos los elementos de la tierra. Una carta muy hermosa, porque me habla de lo material, y también Sagitario, de un arco, que aquí, a lo mejor no veis, pero sí en la carta original, desde donde Dios nos empujó a seguir, ir a caminar sobre la tierra, y nos dijo, en algunos momentos estaréis tristes, y pasaréis algunas etapas difíciles, lo sé, y sin embargo, yo os parí desde el jardín del Edén, y os doy mi mano para el que lo crucéis, no tengáis miedo de alcanzar la verdad, las montañas, el amor, todo lo que representa el tarot. Dad gracias por lo que tenéis, esto es lo que representa, y que alguien que tú conoces, o que pudieras conocer, Sagitario, va a ofrecerte este compromiso para ti. Muy hermosa, tengo aquí a todos los signos de tierra, para vosotros. Una persona que también ama el mundo material, me refiero a la fortuna, bienes, tener un trabajo, ascender a vosotros también, y lo digo porque yo soy Sagitario, y sé cómo sois, pensamos muchas veces, más en el agua, en los sueños que tenemos, en el romance, que incluso en el mundo material. Así somos, amamos por encima de la tierra. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre, y próximos tres meses para Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario? En el mes de septiembre, y los próximos tres meses para Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de septiembre, y próximos tres meses para Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? Tengo aquí fascinación al lado de un as de pentáculos. Ahora cobra mucho más sentido. ¿Habéis estado ya con esta persona como pareja, o habéis salido con muchos momentos entre vosotros, pueden ser también muy sensuales? Si es en el chat o a distancia, habéis podido hablar a través de una cámara. Y él te ve así, muy sensual, sexy, atrevida, le encantas, y además eres arriesgada, o arriesgado, sé que hablo para todos, hombres también, y él te mira así, te está contemplando, adorando, le encantan tus labios rojos, cómo te maquillas, y si usas algún tipo de lencería, o algo muy especial, que pueda ser para él un fetiche, ellos te ven como la mujer más especial del mundo, como la emperatriz. Cuando ha salido esta carta, os lo he dicho, quería hacer una extensión de esta hermosa emperatriz. En la carta original, en Raider White, sale como la madre de la tierra, más abundante, fértil, y yo aquí quería ponerla como si fuera la estrella de su mañana. Él te siente, le encantas, le excitas muchísimo, si estáis a distancia, o no os veis en este momento, piensa muchísimo, en todas las fantasías que podría hacer contigo, o en lo que tuvo, y desea volver para entregarte este pentáculo a ti. Poder vivir en este mundo, y sé que a veces las relaciones no suelen ser tan fáciles, amigos, también hay periodos y etapas, como en todo lo que tenemos en la vida, pero esta persona sí quiere arriesgarlo todo por ti. Es la única manera que tenemos de poder tener una relación, amigos. Haz de pentáculos y fascinación. Debemos ser tantas veces como el loco, arriesgarnos, tirarnos al abismo, descubrir nuevas personas, cosas, experiencias, porque ¿cómo hay otra forma? De poder sentir o de amar, de enamorarnos, si tenemos tanto miedo. Y esta persona lo tiene muy claro, es segura de sí misma, con una energía muy masculina, como veis ahí, este chico. Esta persona os ha podido acariciar, tocar el cabello, estar muy pendiente de vosotras, con mucha calidez, ternura, y además apasionadamente. ¿Qué le depara Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre? Tengo aquí impresión, al lado de vosotros y de las de pentáculos, siete de espadas. Estoy hablando de Acuario. ¿Pudo ocurrir entre vosotros algún distanciamiento marcado por algunas mentiras o infidelidad? ¿O puede ser también, Sagitario, que haya personas a vuestro alrededor que nos digan toda la verdad? Siete de espadas. Es una carta de advertencia porque me está hablando de una persona que entra en un campamento y tan airadamente roba una serie de espadas y deja otras. Porque no le importa. Tomar algo que sea de los demás o haberte engañado alguna vez. Puede que se equivocase, que estuviese con otra persona y luego te lo dije, este Sagitario. Y yo siento también, cuando tengo las cartas aquí delante, porque no solamente se puede hablar con conocimiento, que pudieron ser personas alrededor que hayan mentido sobre vosotros y que nos quisieran ver juntos. Esta es la energía que siento en vuestra tirada. Haz de pentáculos y esta carta como una emperatriz. Amigos, ¿quién ha deseado romper esta pareja y que haya estado en medio de vosotros dos? Revisad vuestras amistades, pueden ser falsos amigos, incluso una persona a un fin familiar y que vosotros sepáis que es alguien tóxico o que pueda mentir. Decirle algo a esta persona para que desconfíe de vuestras intenciones, que son puras. Pero él o ella también en algún momento pueden dudar. Siete de espadas con acuario. Un signo de aire. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos tres meses para Sagitario? Digamos, amigos míos, miedo, algo, algo le hizo alejarse de vosotros, situaciones con antiguas parejas, personas también, siete de espadas. Hay más que están alrededor Sagitario. Y quiero explicaros lo primero. Miedo, nueve de bastos representáis a Sagitario, estos nueve bastos. Intuición, es lo que está diciendo o lo que os dicen estas cartas, que confiéis más en lo que intuís. Alrededor vuestro sí hay personas que algún día se acercaron a la tuya, sembraron miedos, le hicieron desconfiar de ti o que tal vez le dijeran que tú no eras una persona seria, que no ibas con buenas intenciones y que no le amabas. Algo le dijeron de ti u otras personas también pudieron convertirse en un rival para tu persona. Él o ella han tenido miedo con estos nueve bastos. Ya había heridas en el pasado, pero no es por ti Sagitario, sino por relaciones anteriores y circunstancias que ha vivido que le han hecho creer que no podía volver a amar. Y sumado a estas energías o personas que están a su alrededor le hicieron tener todavía más miedo. Muchos bastos, nueve que se levantan, el siete de espadas, pero es un número siete que están hechas, hablándome de victoria en esa sefirá y diciéndoos los bastos vais a superar los miedos y los tenéis vosotros Sagitario sois muy espirituales. Levantaos, no confiéis en la razón. Es hora de que tengáis fuerza, os apoyéis en este elemento natural también que os va a dar mucho coraje y valor y sigáis hacia adelante. Estos miedos se perderán porque la primera carta se las de pentáculos voy a volver a tener un inicio contigo que no pude anteriormente. Pudo ser una relación que os separasteis los dos y no pudisteis seguir avanzando. Quizá por la presión o heridas que tenía esta persona respecto a sus relaciones anteriores. Nueve de bastos y es Sagitario y no tengo, creo, otra tarjeta más. Una relación que se rompió muy deliberadamente con intenciones ocultas a pesar de quereros. Sagitario, que le depara Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses, amigos, estas cartas querían salir y las voy a dejar. Quería deciros algo más. Nueve bastos que están en la sefirah de Yesod a un paso de la sefirah de Malchuk que es la Tierra. La luna está conectado con vosotros. Una persona que también sueña muchísimo contigo. Tenéis al arcángel San Gabriel que os está guiando y dando la visión de esta intuición pero además también de poderes psíquicos. Puede ser que tengáis algún don especial a través del olfato, de la vista, de los sentidos. Muy especial. Y recibes mensajes o algún tipo de canalización. Puede ser a través de la meditación, sueños. Quiero que confiéis más en lo que no veis que en aquellas personas y el mundo que está a vuestro alrededor. Nueve, Yesod, la luna. Te deseo muchísimo y quiero guiarte y llevarte hasta mí. A un paso de la Tierra, amigos. ¿Y qué cartas tengo aquí? Si estabais esperando en lo material Sagitario, bendiciones también, mucho éxito, riqueza. Es vuestra carta. Está asociado a los pentáculos. Hay una mujer que está trabajando mucho frente a un ordenador, tomando un café. Puede que lo hagáis. Tengáis una oficina, trabajáis para otro, sea vuestro propio negocio. Seguid hacia adelante porque aquí hay muchos proyectos, inspiración y metas que vais a lograr. Quiero leeros. Cuando tú brillas, Sagitario, atraes a tu gemelo. Desarrollo tu potencial y creatividad. ¿Sabéis cuántas almas, llamas gemelas se miran en secreto y saben lo que hace cada una de ellas? Sagitario, quiero que te leves y demuestres lo que tú vales, tu potencial. Los tones que tienes innatos también. Mucho éxito en vuestra carrera. Durmiendo. Amigos, antes de levantar esta carta, yo teniendo el as de pentáculos, esa playa tan bonita, fascinación, la carta del miedo, pastos, intuición, la sefirá 9, que me está hablando de la luna, en el arcángel San Gabriel, yo ya sentía todo lo que iba a suceder. Estoy durmiendo contigo, soñando, amor mío. ¿Qué esperabas? Te amo. Y no solamente desde la tierra, también desde las estrellas, desde otros planetas a los que me voy cada noche, para abrir los cielos por ti. Y emerjo aquí alrededor de este sol brillante y no me importa caminar por las montañas o perderme entre ellas, porque sé que siempre a lo largo de mis sueños te encuentro a ti. Una persona que sueña deliberadamente contigo, Sagitario, cada vez que se va a dormir conscientemente, quiere estar en tus sueños y que tú también recibas mensajes. ¿Cuáles son esos sueños que habéis tenido con esta persona? Duermo. Mucha conexión y pensamientos entre vosotros dos, porque esta persona lo que hace es mandarte mensajes. Posiblemente hayáis visto algo en vuestros sueños que os ha llamado la atención. que estáis juntos, os besáis, os amáis, os casáis, vivís en una casa muy particular. ¿Qué está ocurriendo, Sagitario? Confía en tu intuición, las visiones, en vuestros poderes psíquicos, porque es real. Estoy durmiendo, me tienes fascinado, vengo a traerte este anillo para ti a cumplir también nuestro sueño real de vivir juntos y no importa quién haya alrededor. Esta persona también es inteligente y hábil y ha descubierto, lo hará descubrir a esta persona o personas que estén alrededor y además vais a tener mucho éxito. En lo material, Sagitario, dinero y negocios y una carta más para Sagitario que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Sagitario que le depara a Sagitario en el amor y esta carta me está hablando el sol, amigos. Tu persona, alma, llama, que me la está despierta. Sagitario, el mundo, fantaseo contigo, divino masculino, Sagitario, una persona que piensa en ti desde hace muchísimo tiempo. Casos, como hablo para muchos, pueden ser meses o años, muchísimos, intimidad, como fascinación, te adora, quiero que estés junto a mí, te siento cuando nos hemos duchado juntos, tú eras mi emperatriz, la mujer de mi vida, solo tú has conseguido excitarme, llevarme hasta las estrellas y que mis ojos alcancen el cielo. Quiero que toques mi pecho, mi corazón, porque es tuyo sentir también tus latidos junto a mí. Una mujer u hombre que podéis ser que está aquí sintiéndole muy cerca, te estoy buscando, amor, soy tu divino masculino, hace ya mucho tiempo que estoy aquí y te lo digo a través de los sueños porque también tengo miedo de acercarme y de herirte. Una persona que también habrá sufrido como os he dicho con otras relaciones, decepciones amorosas y siento con esta tirada que si ha habido algunas personas más puede que haya flirteado con otras y sin embargo siempre ha estado buscándote a ti. Divino masculino, como si fuera una energía muy grande masculina de un emperador, me fui. Ocho de copas, piscis. Empezasteis la relación, personas alrededor también influyeron y él creyó que debía de hacer algo más, ocho de copas. Había mucho amor entre vosotros dos, copas que estaban levantadas. Sentisteis decepción, lágrimas, le pediste explicaciones, por qué no podemos estar juntos, si estamos bien, nos queremos, nos amamos, hay mucha atracción física entre los dos, os complementabais hasta en los sueños, sincronicidades que ya veíais y sin embargo tomó la opción de irse, de no conformarse. Estaba buscando algo más, más relaciones, experiencias, también con otras personas, metas profesionales como hace normalmente este ocho de copas y como os he dicho, detrás del ocho de copas viene el nueve, una persona que ha vuelto a renacer y que tiene mucho material y también sentimientos para ofrecértelos a ti. Ocho de copas, piscis. Hubo una renuncia, una renuncia y no entendisteis durante tanto tiempo por qué. Reencuentro la carta del mundo, arcano, mayor, número 21, final y principios de ciclo con Capricornio. Estoy aquí, amor, deseo reunirme contigo, abrazarte, besarte, como en la segunda carta de fascinación. Me encantas, muchas imágenes aquí hablándome de parejas, como el mundo, antes de llegar hasta él hay un juicio final, es necesario que olvidéis, perdonéis y sanéis a esta persona y a vosotros mismos. Todos en algún momento hemos cometido algún error, pero tu persona a lo largo de este tiempo ha logrado reconocerse también, no solo a él mismo, sino quién eres tú y vosotros dos juntos. Voy a estar contigo con la carta del mundo, Capricornio, tú eres mi principio y final de todos los tiempos, mis vidas pasadas y las que me queden y tengo la carta de despertar, el mundo y el sol juntos, amigos. El sol, Leo, estoy en el agua, amor. Haz de pentáculos, ¿os acuerdaís de la playa? Él está aquí en el agua porque ya no tiene que estar dentro de ella, ha tardado mucho tiempo en comprender quién era, alma, llama gemela, ha tenido sincronicidades, ha soñado contigo, quizá ha visto números, canciones que le recordaban a ti, Sagitario. Aquí hay materialización y ascensión, está despertando, es una persona que sonríe porque se acepta a sí misma, ya ha logrado también por sí solo y también con tu ayuda que estuvieses a distancia, recuperarse y volver a confiar en lo que es en el amor, pero sobre todo en ti. Mirad qué cartas tengo alrededor, estoy despierto, soy el sol, Leo, y con esta energía vengo a parir una nueva oportunidad con mucha pureza como es el sol, reconciliación, si estabais en la distancia, el sol y la carta del mundo también me hablan de viajes, movimientos, de estar, puede ser que algunos viváis en algunos países diferentes y otros en algunas localidades y puede ser a 20 kilómetros, pero esta persona va a hacer todo lo posible por reunirse, soy su principio y final con la carta del mundo y el sol y además divino masculino, tengo aquí el sol con Leo, muy hermoso, Sagitario. Voy a sacar mi baraja para saber qué quiere decirte esta persona palabra por palabra, Sagitario, qué quiere decirle esta persona a Sagitario, qué quiere decirle esta persona a Sagitario secretos y es un tanto cobarde, siento que os puede mirar porque eso es lo que hace el divino masculino en la distancia a través de las redes sociales y sigue callando, qué quiere decirle esta persona a Sagitario, qué quiere decirle esta persona a Sagitario, qué quiere decirle y esta carta quería salir, amigos, compromiso, vuelve a repetirse, amigos, comunicación, Jin y Jan, error, comunicación, te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado y además puede ser que empiece a escribir y no se atreva, no se atreva a enviar ese mensaje, ese WhatsApp, ese email, le habéis bloqueado alguna vez a esta persona, Sagitario, error, siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad, ahí tengo ese 7 de espadas, tengo el 9 de bastos y el 8 de copas, una huida con mucha tensión y si hubo alguien por quien te dejó Sagitario, fue algo temporal, no has sentido esta persona tanto amor, lo tengo aquí en la carta del mundo, para tu persona, aunque haya tenido más relaciones, todo acaba y empieza en ti, como sus vidas pasadas, Jin y Jan, tú eres mi balance y mi fuerza desmedida, soy como un guerrero desnudo frente a ti, importante el símbolo del Jin y del Jan para las almas llamas gemelas, tu contraparte, compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti, te prometo mi amor en esta vida y en los siguientes, como la carta de las de pentáculos, reencuentros, esta persona siente que ya ha estado contigo en otras vidas y que quiere hacerlo en las siguientes, secretos, cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos, porque no tengo la valentía de hacerte frente, me cuesta comprometerme a pesar de quererte, una persona que en algunos casos puede estar hablando contigo, no te dice claramente lo que quiere a pesar de sentirlo, Sagitario, ahora sacaré el tarot y qué más nos puede decir, porque ya tenemos cartas muy hermosas, amigos, aquí saltan muchas, que le depara a Sagitario, no me ha dado ni tiempo, amigos, tengo aquí ocho de bastos, noticias de esta persona, de un emperador, amigos míos, pase de la baraja, me encanta, amigos míos, mucha pasión entre vosotros dos, casi adictiva con la carta del diablo, Narcano Mayor, número 15, y estoy hablando de Capricornio, Saturno y también Scorpio, tiene influencia de agua esta carta, aunque hay mucho fuego alrededor, como veis, este personaje con unos cuernos, aquí hay como si fueran una especie de ojos, también como si fueran hojas y fuego, ya más alrededor, los dos os quemáis juntos, fascinación, intimidad, o la habéis tenido entre vosotros dos, en algún periodo estuvisteis casi esclavizados los dos, no os dejabais de pensar y de querer estar juntos, mutuamente, el diablo, Capricornio y tengo Scorpio aquí, que ya lo he puesto, caballero de Pentáculos, me encanta este caballero, Virgo, tierra, estoy aquí amor, ¿veis cómo está esta persona? En una colina, os está espiando, y lo hace muy bien, es una persona muy hábil, persuasiva, un dignatario, con mucha energía masculina, porque tengo un emperador que se acerca con este ocho de bastos, espada en alto, y eso que es un caballero de Pentáculos, y la espada representa los pensamientos, la verdad, el equilibrio, tiene aquí como una especie de antenas, estoy pensando en ti, amor, eso es lo que te dice, casi que pudiese viajar con mi cuerpo y completar viejas estales, es lo que yo siento a través de esta figura, y como si estuviese una especie de nebulosa en este espacio, o en este planeta, como hace en la carta de durmiendo, un caballero que tiene un pentáculo justo en su pecho, el pentáculo representa lo material y el alma, estoy dispuesto a ir a por ti, a darte ese compromiso, el mundo material, una relación, convivencia, quizá vaya lentamente, a paso pequeño, como hace el caballero de Pentáculos, pero no os creáis que lo hace porque sí, sino también es una estrategia de este caballero, una persona que se cuida mucho, que le encanta, como os he dicho, el mundo material, atesorar más cosas, también compartirlas, y que también se ve a sí mismo como si fuera una figura muy importante, se da mucho valor a sí mismo, caballero de Pentáculos, viene con una proposición muy seria, y siempre consigue lo que quiere este caballero, voy a ir a por ti, ocho de bastos, que el signo es Sagitario, el emperador, Aries, planeta Marte, me está hablando no solamente del amor Sagitario, sino también de muchos progresos y ambiciones que deseáis conseguir en lo material, este emperador habla también de fertilidad, de fecundidad y de riqueza, seguid lo que estáis haciendo, de eso me hablaban también las cartas, ocho de bastos, tenéis algún emprendimiento, algo que estéis haciendo ahora mismo, que sea muy creativo, artístico, que sea vuestro propio proyecto, seguid hacia adelante, ocho bastos que se dirigen rápidamente hacia el emperador, puede ser una persona que tenga ya una mediana edad, unos años, que haya aprendido mucho de la vida, que te está mirando muy fijamente con estos ojos triangulares, antes con la carta del diablo, como veis aquí, yo sentía unos ojitos aquí, en todo su vestido, alguien que te mira, que a ti ha mirado mucho insistentemente y puede hacerlo en secreto, se dirige hacia ti bailando, ¿os gusta bailar a los dos? ¿lo habéis hecho juntos alguna vez? porque tengo una bailarina sobre ocho bastos, deseo que bailemos juntos los dos, porque entre vosotros dos hay melodías, canciones que compartisteis alguna vez, os las habéis enviado o estabais juntos, pecho a pecho, bailando los dos o lo habéis soñado, porque eso significa que estaréis los dos aquí, una persona que en algún momento se pudo haber divorciado, casado, ha estado, y lo es, muy estable financieramente y que trabaja con gran tesón, ocho de bastos sagitario y el emperador es Aries, me dirijo hacia ti con este caballero de pentáculos sin fallar, es lo que trata de hacer, voy a sacar esta baraja y veramos algo más, sagitario, que le depara a sagitario en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses y sacaré una carta, amigos, veamos, sagitario, una carta para vosotros, sagitario, personas falsas, que os decía, amigos, siete de espadas, yo ya sentía esta energía, tengo aquí en la base de la baraja el verano, todavía estamos en él, hay mucha fecundidad, como la carta del emperador, el ocho de bastos, el sol, la carta de reencuentro, el mundo, va a haber mucha fiesta entre vosotros dos, alegría, festejo, no tengo el cuatro de bastos aquí, que sería la celebración, pero amigos, hay un corazón que está muy encendido, como si pudiese ver a través de ellos también corazoncitos, flores, hojas, algo muy llamativo, que va a ocurrir o que esta persona se pudiera comunicar y pertenece cáncer, leo y virgo, puede que los tengáis o tu persona, si alguno de ellos, el símbolo de la paz, habéis pensado en alguna pregunta porque la respuesta es sí y tengo un mensaje que vais a recibir, amigos, mensaje recibido de esta persona, en esta baraja hay otra carta que es mensaje enviado por vuestra parte, aquí no, esta persona, os enviará un mensaje, las cartas os decían me he comunicado contigo, creo que me tienes bloqueado o también sentía yo que esta persona ha podido empezar a escribir y también le tiembla, tiembla que le digáis que no, algún miedo interno, personas con mala intención, sagitario, tú que eres, a veces, y yo también me lo digo a mí misma, ingenuos, personas falsas, que lanzan rumores como ese siete de espadas, os lo decía, sentía más esa energía de alguien alrededor que ha estado mintiendo sobre vosotros para separaros, alejaos, no permitáis tampoco que nadie diga algo de vosotros que no sea cierto y que tache vuestro honor, vuestro respeto, porque no es así, amigos, lo que haréis es separaros de estas energías, aunque sean familiares o cualquier persona, porque no está bien mentir sobre los demás o decir cosas que no son para romper una relación. ¿Qué habéis pensado? ¿En qué pregunta? ¿Que sí? ¿Me quiere? ¿Me ama? ¿Va a volver conmigo? ¿Voy a tener un nuevo amor? Puede ser cualquier pregunta, sagitario. La respuesta es, rotundamente, sí. El símbolo de la paz y del amor con vosotros dos, amigos. Reconciliación, vosotros lo leéis, paz, paz y amor en este círculo eterno de la vida, como hace en la carta del mundo, arcano final que os ha salido a vosotros, otro círculo, sale un óvalo, en la carta del loco también sale otro círculo, porque nunca terminaremos de vivir esta vida y las siguientes. Es un círculo eterno de amor, de entrega, de pasión, de reencontrarnos, de reconciliarnos, almas, llamas, gemelas, una persona que viene muy decidida a estar contigo, que tiene mucha pureza en su corazón, que ha cambiado, sagitario, tengo esas cartas que me lo muestran, y que si hay personas que os han hecho mal, también cada uno tendremos que rectificar lo que hemos hecho. Pues bien, sagitario, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, muchas gracias por estar aquí, por vuestros hermosos comentarios, gracias por vuestros likes, activad la campanita, porque llegaré con nuevas tiradas, quiero también hacer lecturas generales para todos vosotros y desde aquí os mando mis bendiciones, besos, abrazos, os quiero mucho, deseo que seáis felices, como esta carta del sol, de reencuentro, que sepáis, hacer una fiesta, lanzar globos, confetis, sois muy alegres, divertidos, espirituales, siempre encajáis todo muy bien y tenéis buena conexión con el cielo, sois así. Pues gracias a todos, pasad una feliz semana de septiembre y contadme en comentarios cuál es vuestra historia. Gracias de corazón y nos veremos y nos vemos en la próxima de Tura. Adiós. Adiós.